La vida cristiana no se puede vivir solamente con el libro de reglas y con la gente que son mis amigos. Como la congregación, que es algo bueno, es algo que manda la escritura, pero no es suficiente. Necesitamos estar conectados con Dios. Necesitamos tener experiencias vívidas con el Dios que nos creó. ¿Se entiende eso? Dios es real, Dios no es una idea ni un invento mío. Y en ese sentido, tenemos que ver quién es nuestro modelo. ¿Recuerdan eso? Tenemos que ver quién es nuestro modelo. Tenemos que ver en quién creemos. Tenemos que ver a quién escuchamos. Y tenemos que tener esa conexión. Tenemos que tener esa comunión. Porque el Señor Jesucristo dijo en Juan 17, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo a quien has enviado. Conexión. El día de hoy vamos a entrar en un concepto que para mí es una dicotomía en un sentido, porque en un sentido es fácil, en un sentido es realmente profundo. Porque estamos hablando ahora de la identidad por naturaleza. Porque la identidad, aunque es parte de un proceso y de una transformación, la identidad trae una nueva naturaleza a la vida del hombre. En primera de Juan, capítulo 5, el apóstol dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. Todo el que cree en Jesús ha nacido de Dios. Y esa es la frase clave del todo el día, de todo lo que vamos a estar diciendo en este día. En ese sentido, la definición de cristianismo como una religión o el esfuerzo humano para llegar a Dios se queda realmente corta en definirnos. Porque así es que nos clasifican socialmente. Nos clasifican dependiendo de dónde nos reunimos, nos clasifican y cristiano es aquel que no es musulmán, etcétera, etcétera. Pero la definición del cristianismo habla de nacer de Dios. Y si vamos a la realidad de lo que nosotros somos, sabemos que el hombre, y digo la mujer con ello, el hombre era tierra. Era simplemente tierra hasta que Dios sopló aliento de vida en nosotros. Entonces la realidad de nuestra vida viene de Dios. Después que Dios sopló fue que vinimos a ser un ser viviente. Antes de eso éramos muñequitos de tierra. ¿Entienden eso? Entonces a partir de ahí vamos a ver que el ser humano depende de ese aliento de vida. La esencia de lo que somos depende de ese aliento de vida. Ahora voy a decirle algo. En la historia de la humanidad ocurrió un problema que fue donde entramos en una crisis de identidad. Recuerdan cuál fue la crisis, el problema, el problema fue el pecado. Cuando el pecado ocurrió, la realidad de Adán y Eva, ellos se vieron a sí mismos y de repente ellos dijeron, oh, no estamos bien. En el libro de Génesis vemos una pista de la historia donde está la conversación y que del árbol del huerto podían comer de todos menos de uno. Y en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Pero cuando llegamos al capítulo 3, la palabra dice que la mujer tomó desfruto y comió y luego se lo dio a su esposo y también él comió y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. De repente su identidad cambió. ¿Entiendes eso? Por causa del pecado ya ellos se sentían diferentes. Por causa del pecado ellos ya se miraban diferentes. Por causa del pecado ellos empezaron a actuar diferente. Entonces ahí comenzó seriamente nuestra crisis de identidad y una crisis de identidad que nos ha traído serias consecuencias empezando por la separación de Dios. Lo dice Isaías 59 que son nuestros pecados, las iniquidades de nosotros los que nos separan de Dios. Y lo que llevan a Dios a ocultar su rostro para no escuchar. Es mi pecado que me separa de Dios. Hay consecuencias serias por nuestra crisis, por nuestro pecado, una crisis de identidad que nos ha separado de Dios y en ese sentido perdimos el sentido de la vida. No sabemos para dónde vamos. Porque Dios es el que tenía el plan, Dios es el que tenía el proyecto, Dios fue el que nos los entregó, pero de repente nosotros echamos a Dios a un lado. Entonces dice la palabra todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno sigue su propio camino. Esa es la realidad y la esencia del pecado. El pecado nos hace perder la noción de la vida. El pecado nos trae pensamientos equivocados sobre la realidad. Perdemos el sentido de la vida. Pero ¿sabes una consecuencia funesta? Cambiamos la adoración. La adoración a Dios, la realidad de Dios para el hombre empezó a ser diferente. Se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se le oscureció su insensato corazón. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Ahí está el problema. ¿Y saben algo? La adoración es parte esencial de la vida del creyente. Después que usted es perdonado de sus pecados, la próxima experiencia que usted tiene que vivir es adoración. Jesús dijo que en Juan capítulo 4 que tales adoradores Dios busca que le adoren. Pero nosotros cambiamos la adoración y tenemos un montón de religiones, tenemos un montón de ídolos, tenemos un montón de filosofías por causa del pecado. Entonces caímos en una esclavitud a la maldad. Como dicen Romanos 3, no hay quien haga lo bueno. No hay quien haga lo bueno. Somos entonces de manera terminal objetos de la ira de Dios. Cuando el apóstol le habla a los Efesios dice en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Esta es una escritura bien iluminadora para mí. Porque habemos mucha gente que venimos a la iglesia, pero seguimos viviendo nuestros pensamientos, nuestros planes y nuestros caprichos. Y eso es lo que dice ahí, que es consecuencia de nosotros perdernos por nuestro pecado. Ese asunto de la voluntad de Dios es algo tan abstracto que no le ponen la mano. Pero la palabra dice que cuando estamos así es porque estamos perdidos. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar, pero si nosotros estamos perdidos, como dice en un momento, si la sal deja de salar, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Entonces, mis hermanos, la crisis de identidad que causa el pecado finalmente nos mantiene en una esclavitud por la maldad y en ese sentido lo que nos espera es la ira de Dios. En resumen, el pecado trajo una crisis de identidad en nosotros que nos ha separado de Dios, perdimos la noción de la vida, cambiamos la adoración, estamos esclavos de la maldad y por tanto lo que nos queda es una horrenda expectación de fuego, como dice la palabra, de juicio. Esa es la realidad, eso es algo que no es una teoría y no es algo que tú vas a lograr por cualquier razón, es un asunto de la naturaleza. Cuando usted nace, usted naturalmente nace, nace hembra, nace varón. Pero es algo que es natural. Ahora bien, cuando el apóstol Juan habla en el capítulo 5, está hablando de otra experiencia diferente. Por nuestra fe en Jesús el Señor, podemos nacer de Dios. Hay otra experiencia, hay otra solución. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Porque Nicodemo, Nicodemo le dice al Señor, oh, sabemos que tú eres bueno por todas las señales que tú haces. Y Jesús le dijo, mira, te voy a decir una cosa, en otras palabras, olvídate de las señales, se necesita nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Y le tuvo que explicar sobre esa experiencia de cómo es nacer de nuevo. Pero ese nuevo nacimiento comienza con la fe. Así comienza en todos los casos. No es un asunto de cuánto yo al día en la iglesia, no es un asunto de cuánto he trabajado, cuánto no he trabajado. No, lo único que se necesita es creer en Jesucristo el Señor. Es sentarse a sus pies, es comer sus palabras, darlas por cierto y salir a vivirlas. Salir a vivirlas, creyendo, creyendo. El que cree es llamado Hijo de Dios. Jesús, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Hijo de Dios, hijos que nacen por el germen divino. Hijos de Dios. Confesamos nuestra fe, pero vivimos una realidad como hijos de Dios. Hemos nacido de Dios. Hay una transformación por la voluntad y la mano de Dios. En ese nuevo estado, en esa nueva realidad, es lo que tenemos que entender hoy sobre nuestra identidad. ¿Has creído en el Señor Jesucristo? ¿Crees que su palabra es verdad? ¿Crees que resucitó de los muertos? ¿Crees que viene otra vez a buscar su iglesia? Si todas esas respuestas tú lo has respondido como sí, tienes que entender que tú eres una realidad diferente a la que ves en el espejo. Eres mucho más de lo que se puede ver en el espejo. Y vamos a ver cómo, cuáles son los aspectos, o algunos de los aspectos, o aspectos fundamentales y básicos de lo que es una persona que es nacida de Dios. Número uno, una persona nace de Dios cuando es perdonada. De Jesús dan testimonio a todos los profetas que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Nuestro error que nos llevó a una pérdida de identidad y a una separación de Dios fue el pecado. Jesús vino a perdonar nuestro pecado. ¿Ves cómo es la cosa? Entonces no puedes estar contando que Dios te va a recibir en su seno, que Dios va a escuchar tu oración porque hoy te portaste bien. Tienes que pensar que tienes acceso al trono de la gracia porque tienes un sumo sacerdote que se compadece de tus debilidades, Jesucristo el Señor. Por medio de su nombre tenemos perdón de pecado. Entonces, el que ha nacido de Dios está perdonado, se ha librado de aquello que esclaviza, cautiva, arrastra y destruye. El que nace de nuevo no solo se libera del pecado, sino que recibe el Espíritu Santo. Hay una nueva realidad espiritual en nosotros. Porque Dios es real. Dios no es el invento o la filosofía de un grupo. Dios es el creador del cielo y de la tierra y sin Él nada de lo que existe hubiera existido. Cuando el apóstol Pedro predicó después del derramamiento del Espíritu Santo en la celebración de Pentecostés, la gente después que oyeron su mensaje le dijeron, ¡Wow! El Salvador vino, nosotros los matamos, ¿qué vamos a hacer ahora? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Muchas veces le he contado la historia de cómo una gente de los testigos de Jehová fue a mi casa a predicarme el Evangelio hace un cuchocientos años. Una señora muy bonita, muy bien intencionada, repitiéndome muchos versículos de profecías y yo le dije, mamita, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y ella como que se asustó y dijo, no, 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 no. Digo, entonces, si no tiene el Espíritu Santo de Dios, usted tiene problemas serios. No importa cuántos versículos se sepa ni cuántas profecías pueda entender, la vida de Dios está en su Espíritu y él se lo, son hijos de Dios los que son guiados por el Espíritu de Dios. Así que si usted no tiene el Espíritu Santo, usted tiene que ir a su casa y hacer esa tarea, hablar con Dios con respecto. A eso le enseñé en la Biblia donde estaba, le di la despedida y se fue. Porque el que nace de Dios nunca está solo. Tú oye, Hanji, you're never alone. Nunca está solo. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. El que dijo eso no fue el pastor que una gripecita lo tira en una cama y se acabó. Ya no lo ven por una semana. No, el que dijo eso fue el que resucitó de los muertos. La muerte no pudo retenerlo por quien él era. Bendito sea su nombre. El Espíritu Santo de Dios es una realidad. Si no hay Espíritu, no hay identidad. Si no hay Espíritu Santo, no hay identidad. Pero no solamente cuando nacemos de Dios participamos en esta experiencia, sino que vemos los frutos. Porque quizás usted no tiene experiencia como, digo, no tiene esperanza como yo, no tengo esperanza en mi gran esfuerzo. Llega un momento que me canso. Llega un momento que me dejo llevar. Este es un momento que no puedo moverme. No puedo, no quiero hacer nada. Pero el Espíritu trabaja en uno de manera tal que de nosotros fluye amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todo eso es el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, es bueno sentarse y pasar un inventario. Pero yo no voy a sacar un inventario de Luis, ni Luis se lo va a sacar a Pura. No, yo tengo que sacar un inventario de mí, de la obra que el Espíritu está haciendo en mi vida. Y si usted de repente ni se da cuenta, eso no es un gran problema. Acuérdense que los bebés nacen y ellos no saben lo que es A o lo que es B o lo que es C. Y uno nace y también tampoco uno conoce todas las cosas. Entonces, si usted tiene problema en divisar esas cosas en su vida, usted lo que tiene es que ir delante de Dios y decirle, Señor, el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que cree en mí, como dice la Escritura de su interior, correrán ríos de agua viva y yo no siento nada. Me pongo al lado del aire acondicionado y como quiera no me da nada. Hable con Dios y dígale, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué me falta? ¿En qué estoy equivocado? La obra del Espíritu es una realidad de nuestra identidad. De repente, ya nosotros somos segundo en nuestras vidas. Cuando digo segundos, estoy hablando no de segundos de tiempo, sino de que Dios es primero y yo soy segundo. ¿Entiende eso? Yo, Dios es primero y yo soy segundo. ¿Y sabe una cosa que te va a dar quizás un poquito de lucha? Aceptar, pero es la verdad. Es que el que nace de Dios vence al mundo. El que nace de Dios vence al mundo. Eso es lo que dice en su palabra. Primera de Juan dice que en esto consiste el amor a Dios en que obedezcamos a sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Pero ¿sabes algo? Es que el diablo va a venir ya ha venido donde ti como él fue donde Jesús diciéndole oh si eres un hijo de Dios vamos a probar tírate de cabeza de aquí arriba que dice su palabra que él va a mandar sus ángeles para que te recojan. El diablo viene donde nosotros con nuestro pasado. El diablo viene donde nosotros con nuestros errores porque entonces son como verdades media tapadas. Así fue que él le habló a Eva vaya a ver a Eva él tenía un poco de verdad pero por detrás le metía la mentira la oscuridad entonces el diablo viene donde nosotros en parte con verdad en parte de la verdad es que mi pasado fue feo yo estaba en pecado yo era esclavo del pecado y hice muchas cosas de lo que debo de avergonzarme pero eso era el hombre viejo eso era el hombre que se murió cuando usted entró a las aguas del bautismo el que se quedó allá abajo fue ese que el diablo está hablando pero el que está aquí parado fue el que resucitó juntamente con Cristo y por la naturaleza que Dios nos da podemos vencer al mundo vencemos al mundo el mundo no cree que podemos vencer por eso los jóvenes tienen problemas hoy día porque los jóvenes están supuestos a coger el modelo de los adultos y de los ancianos pero los adultos y los ancianos están tan traspasados convertidos corrompidos como cualquier otro entonces los jóvenes no tienen a donde aspirar y muchos lo que hacen es que se rebelan y te lo dicen en la cara vete para allá con ese cuento pero nosotros por naturaleza vencemos al mundo que piensas tú de ti es mi pregunta piensas tú de ti que tú vences al mundo que puedes vencer al mundo que vas a vencer al mundo porque si no lo estás pensando no estás creyendo en Cristo estás creyendo en tu pasado estás creyendo en tu carne estás creyéndole al diablo quizás que te está engañando y tú no sabes que es el que te está hablando el que ha nacido de Dios vence al mundo aunque sea bebé sabía eso aunque sea bebé el que ha nacido de Dios vence al mundo no tenemos un instinto paternal y maternal que si ocurre un problema nosotros de una vez vamos a atender a los bebés y a esos le damos más protección que a los otros así es Dios que tú seas bebé no es un problema nuestro padre es el creador de los cielos y la tierra y por eso somos más que vencedores por miedo de aquel que nos amó entonces cuando nacemos de Dios nos salimos de todo el embrojo anterior y nosotros ahora somos verdaderos adoradores verdaderos adoradores quieres saber si conoces a Cristo dime si lo adoras el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4 se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es espíritu y hay que adorarlo en espíritu y en verdad la adoración a Dios no es simplemente el elemento de mi computadora y del libro que estoy leyendo la adoración a Dios no es simplemente el elemento de tocar una música y de cantar una canción la adoración a Dios trasciende a la realidad espiritual el Salmo 100 dice reconocer que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos entren por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabarle bendecir su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad es por todas las generaciones adoras a Dios o necesitas que te toquen una musiquita para entonces tú decir aleluya te quiero Señor te amo te necesito tú eres tan bello cuántas veces te has separado a solas para hacer eso cuántas veces tenemos hijos hemos tenido niños pequeños y hay muchas cosas que los niños pequeños no pueden hacer a solas nosotros tenemos que ayudarlo y yo pregunto cuán pequeño o cuán maduro soy yo en mi adoración a mi Señor has tomado notas de quien es Dios de sus cualidades de sus atributos te has postrado ante la magnificencia de Él como les dije si no lo has tenido la idea es no es que salgas de aquí diciendo oh yo si no sirvo para nada no la idea es que vayas al Señor y digas si ese soy yo ayúdame a verme si ese soy yo yo quiero vivirlo y sabes lo que te voy a decir se los he dicho muchos algunos te lo pueden testificar Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender vas a doblar en una esquina pum y te vas a chocar con Él y lo vas a ver y lo vas a ver porque Dios no es hijo de hombre para que mienta porque Dios es fiel y sus promesas son fieles y Jesús dijo el que me ama yo le amaré mi Padre le amará y me manifestaré a Él aleluya y no es brujería es Dios el Dios como el apóstol Pablo le dijo al doctor Salonicense se apartaron de los ídolos para servir a quien al Dios vivo al Dios vivo Dios no es mi idea Dios no es un concepto Dios es el creador de los cielos y la tierra los científicos no pueden justificar la existencia de la vida ni la existencia de nada porque en lo que se llama ciencia no puede haber milagros no puede haber milagros sin embargo todas las teorías de la creación todas las teorías científicas de la creación tienen milagros todas usted nada más tiene que ir al principio dígale vamos vamos a la primera célula de donde salió y te van a decir muchas cosas y yo te digo que tú puedes decir milagro porque la ciencia no puede justificarlo somos limitados no tenemos esa capacidad solo Dios es Dios bendito sea su nombre para siempre entonces cuál es tu identidad cuál es tu identidad sabes lo que como Dios nos mira como Dios nos llama somos su pueblo somos una posesión especial de él ustedes son linajes escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirables admirable perdón ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios antes no habían recibido misericordia pero ahora ya la han recibido el mundo anda diciendo que son especial todo el mundo dice yo soy especial en la calle todo el mundo yo soy especial y la gente aunque el tipo mató a otro dice tú eres especial tú sabes no dejes que nadie te diga algo diferente si es un criminal especial pero la verdadera especialidad es ser nación santa separada por Dios para proclamar la salvación quizás te da vergüenza entonces no entiendes lo que eres si te da vergüenza decirle a alguien óyeme necesitas juzgar a Dios Dios puede hacer algo por tu vida entonces tú no entiendes lo especial que eres nadie nadie puede ayudar a nadie a salvarse sino la iglesia de Jesucristo Jesús antes de irse que dijo como el Padre me envió yo los envío a ustedes ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra tú no eres cualquier cosa por naturaleza pastor pero como ocurrió eso bueno ocurrió por creer en Jesucristo y eso es un milagro pero si no crees no lo vas a vivir si no lo crees como él lo dice no vas a vivir pero si creemos si creemos vamos a pasar la eternidad con nuestro Padre celestial en una foto del cielo en Apocalipsis capítulo 21 dice que oí una potente voz que provenía del trono y decía aquí entre los hombres está la morada de Dios él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos y será su Dios les enjugará toda lágrima de los ojos ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque las primeras cosas han dejado de existir Dios mismo estará con ellos y será su Dios por siempre y siempre y siempre y siempre si eres nacido de Dios estás perdonado tienes el Espíritu Santo vences al mundo eres un verdadero adorador una adoradora eres un pueblo especial de Dios y vas a vivir por toda la eternidad mi pregunta es cuán claro estás sobre tu identidad si te preguntas eres residente de Pensilvania sacas tu cartera le enseñas tu ID o tu licencia y ahí dice tu dirección en Pensilvania si te preguntan si eres un hijo de Dios que le vas a enseñar que le vas a enseñar el apóstol Pablo le dijo en un momento a una de las iglesias que ellos eran como cartas abiertas donde la gente podía leer y ver a Cristo ve la gente a Cristo en ti recuerda el asunto no es lamentarse ni mucho menos condenarse el asunto es tener la correcta identidad Dios tiene Dios llama a todo el mundo el mundo en todo lugar dice Juan Hechos capítulo 17 llama a que se arrepientan porque ya él no va a consentir más que sigamos viviendo como nos da la gana y bajo el dominio del pecado para después decir oh Dios sálvame tenemos que arrepentirnos y empezar a caminar la vida que él nos ha dado y aquí como yo dije antes aquí hay una teología bien profunda que estamos manejando de la manera más sencilla posible pero lo que no podemos es esquivar el impacto de esta realidad esquivar cuánto estoy yo viviendo mi identidad somos un pueblo especial para proclamar las maravillas de él a dónde la proclamas a quién se lo has dicho cómo lo haces es o ha sido alguna vez de tu interés porque tenemos propósito en esta vida identidad es un proceso de etapas crees te entrenas y experimentas la realidad eres discípulo de Cristo por obediencia a sus mandamientos por conexión Dios viene a vivir en nosotros por su Espíritu Santo Jesús dijo yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el que oye a Dios es hijo de Dios el Espíritu de Dios nos guiará a toda verdad tenemos que estar conectados tenemos una naturaleza una naturaleza que aunque mis sentidos me traicionan me hacen perdonado templo del Espíritu Santo poderoso para vencer el mundo puedo experimentar la adoración genuina soy un pueblo especial de Dios para proclamar su reino y me voy a pasar la eternidad con él la muerte no es el fin vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar Dios del cielo bendito seas tu palabra es santa tu palabra es buena tu palabra es verdad perdónanos por dejarnos llenar la cabeza de otras fuentes y de otras voces que no son la tuya y ayúdanos a vivir nuestra identidad en la máxima potencia para la gloria de tu nombre para la victoria de tu reino nos encomendamos en tus manos Señor bendito seas tú que nos has hecho tu pueblo bendito seas hoy y siempre amén y amén Dios me lo bendiga mi gente vienen por aquí